Como parte del estado de sitio y por tercer día consecutivo, las fuerzas de seguridad lograron la incautación de un fusil AK-47. Este fusil pertenecía al ejército de Guatemala, sin embargo el pasado martes durante los disturbios protagonizados por comunitarios, el mismo desapareció. En horas de la madrugada de este viernes, gracias al aviso también de familiares y campesinos de la aldea El Recreo, las fuerzas castrenses lograron ubicar este fusil que faltaba de los cuatro desaparecidos. Mientras tanto, las autoridades anunciaron el acompañamiento al Ministerio Público en la continuación y seguimiento a varios operativos que se llevarán a cabo en la localidad en los próximos días y horas. Además, aprovecharon la oportunidad para llamar a los comunitarios, apoyar a las fuerzas de seguridad en las investigaciones y detección de las personas que participaron en los disturbios del pasado martes. Para la agencia guatemalteca de noticias, desde Santa Cruz, Varela, Huehuete, Nango, reportó Douglas Gámez.